Arranca una nueva edición de Tu Legado en Buenas Manos, este proyecto conjunto de BBVA y de Levante el Mercantil Valenciano, que lleva ya cinco ediciones y que pusimos en marcha con la intención de poner en valor, de resaltar el papel de la empresa familiar dentro de la economía valenciana. Hoy tenemos otra historia de valentía, de superación, de crecimiento, iniciada por el gran Juan Perán y que han seguido sus hijos. Una de ellas es Rosana Perán. Es la historia de Picolinos. Rosana, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Nos acompaña también David Puche, es director del Centro de Banca de Empresa y Corporaciones de BBVA. Hola, David. Hola, Silvia. Bueno, ¿cuánto aportan estas empresas familiares a la economía valenciana? Con lo difícil a veces que es poner en marcha una empresa, vosotros que tenéis ese contacto diario con ellas, ¿qué os cuentan, qué os trasladan, qué dificultades os dicen que hay? Pues la verdad, Silvia, es que las empresas familiares son el tejido mismo de nuestra sociedad y más en nuestra región. Han brindado empleo a muchas personas durante generaciones y además lo han hecho fieles a sus principios y a sus raíces, lo cual es muy digno de admiración en un mundo tan cambiante como el actual. Por eso agradecerte a ti, Silvia, Levante, a Rosana y a Picolinos esta oportunidad de brindaros un homenaje a las empresas familiares por el compromiso que habéis demostrado con la sociedad. En cuanto al emprendimiento, pues las oportunidades que se perciben en España para emprender son bastante bajas, hay bastante miedo al fracaso. Es cierto que en los últimos años ha mejorado esa percepción y que estamos en máximos históricos desde aproximadamente 2012. Las dificultades que me preguntabas, pues los emprendedores a los que acompañamos básicamente nos dicen dos tipos. Las que están relacionadas con la financiación, que ahí lógicamente BVA como entidad financiera hace un rol fundamental, y luego también hay muchas relacionadas con los trámites y los pasos que hay que seguir para darle a toda una empresa. Aquí colaboramos, por ejemplo, con Ayúdate Pymes, que de manera gratuita les ofrece asesoramiento para realizar todos estos trámites. Así es que en BVA ojalá podamos impulsar el crecimiento y el nacimiento de muchas empresas familiares. Empresas con alma, que vamos a conocer hoy, David, como es Picolinos, una empresa que es algo así como el Ave Fénix, ahora conoceremos un poquito más. Rosana, ¿cómo se inicia, cómo parte la historia de Picolinos? Pues sin duda parte con el primer paso. Yo creo que el primer paso siempre para las empresas, para proyectos, es el más importante y el más decisivo. Mi padre empezó como empresario hace 50 años. Empezó mi padre y mi madre, los dos juntos. Picolinos empezó hace 40 años. Y él ha tenido muchos baches durante su carrera profesional. A él se le quemó la fábrica cuando nosotros, bueno, pues yo apenas tenía unos 6 años, 7 años. Pero para él no era terminar sus sueños, sino todo lo contrario, trabajar mucho más para poder conseguir su sueño. Él cuando decidió ser empresario, es porque la habían despedido como empleado. Y había un vecino suyo que le dijo, Juan, tienes que grabarte esta frase. Es mucho mejor ganar 3 pesetas por cuenta propia que ganar 5 pesetas para otra persona. Y cuando le despidieron, eso fue lo que hizo. Y una de sus reflexiones era, bueno, yo en estos años, desde los 13 años hasta los 27, que fue empleado, he sufrido mucho, me han pasado muchas cosas. Y yo lo que quiero transmitir o cómo quiero cuidar a la gente, a mi talento, la gente que me acompaña en mi proyecto, yo no le voy a hacer nada de lo que no me guste que me hicieran a mí. Y así es como empezó Picolinos, con mucha ilusión, con un sueño, con acción y sobre todo mucha pasión. Qué bonito lo que cuentas. Una filosofía que tu padre mantuvo hasta el final, ha mantenido hasta el final. Ahora hablaremos de esa gestión del equipo humano. Tú eras muy pequeña cuando nace Picolinos. ¿Qué recuerdos de niñez tienes asociados a la empresa? ¿De pequeña? Bueno, mi padre como empresario, mi madre estaba embarazada de mí, de 4 meses. Entonces, bueno, pues para mí Picolinos, o lo que es en este caso mi padre como empresario, lo que era nueva creación de Perán y ahora Picolinos, para mí es mi hermano. No es un rival que me ha quitado mi padre. Porque los fines de semana mi padre lo que hacía, pues era, nos llevaba los sábados y domingos, nos llevaba a la empresa, así mi madre podía ir a la peluquería y podía la pobre tener tiempo para ella. Y nos íbamos a la empresa y jugábamos con los cortes, con la piel, jugábamos con la cola, jugábamos con todo. De hecho, desorganizábamos la empresa. Y ahora, muy importante, antes de irnos a casa, mi padre nos hacía, teníamos que poner todo en su sitio. Y todo tenía que estar ordenado. Porque los trabajadores no se podían enterar que habíamos estado jugando allí en la empresa. Ese es el recuerdo más bonito que tengo de la infancia. Me lo he pasado muy bien en la empresa. Y luego también, cuando a partir de los 14 años, mi padre nos hacía hacer prácticas, porque dos meses de vacaciones es mucho tiempo y eso solo es de vagos. Y entonces, bueno, pues mi hermano y yo, sobre todo, que nos llevamos menos, mi hermano Juan Manuel, lo que hacíamos era que hacíamos prácticas. Entonces, bueno, pues a mí me tocaba la administración, que antiguamente, pues aquí los jóvenes no lo saben, ¿no? Pero era coger un papelito que era la factura y ponerlo en el archivo. Prácticamente me pasaba todo el mes archivando, porque dejaban archivar los trabajadores. O sea, ahí me enfadaba mucho. Y, bueno, la verdad es que los recuerdos que tengo son muy bonitos. Pero el principio, el principio de Picolinos, esa parte de jugar, de estar en la empresa, o incluso participar en las fiestas de Navidad. Nosotros, para nosotros, para Picolinos, las Navidades y los veranos son muy importantes, porque nos juntamos todos los empleados. Siempre hemos hecho fiestas y la verdad es que siempre hemos participado desde que éramos muy pequeños. Eso nos permite que conozcamos a todos los empleados y lo más importante es que los conozcamos por su nombre. Me quedo con esa frase, Picolinos es como un hermano más. Sí. Tus otros dos hermanos también están en Picolinos. ¿Qué valores os ha transmitido, sigue transmitiendo tu padre como ejes para comandar la empresa? Pues los valores, yo creo que el trabajo, la constancia, la humildad, el ser transparente, naturalidad. Esos son los valores de la familia Perambazán. Y, bueno, pues también los tiene, en este caso, la mayoría de valores los tiene Picolinos. Yo creo que somos muy afortunados los tres hermanos. Estamos los tres cada uno en su lugar. Mi hermano es el presidente de la compañía, presidente ejecutivo. Mi hermana es la brand manager y yo estoy como vicepresidenta ejecutiva. Y somos afortunados porque estamos juntos trabajando, somos la segunda generación. Mi padre hizo muy bien la sucesión porque cuando entregó el testigo lo entregó de verdad. Y lo que nos ha enseñado, nos ha dejado un legado que creo que lo hemos cogido ese testigo con fuerza, que lo estamos haciendo bien a nuestra manera. Y nosotros decimos que picolinizamos todo lo que hacemos, los modelos, los zapatos, los procesos. Y básicamente yo creo que lo que nos ha dejado es nuestras ganas de cambiar, de dejar huella desde dentro del mundo empresarial. David decía, Rosana, en una de sus respuestas que su padre tenía claro que como empleador no quería hacer todas aquellas cosas negativas que él había vivido como empleado, él quería gestionar el talento de una manera muy positiva. Sois una entidad financiera referente en innovación, pero la innovación sin talento siempre se queda coja. ¿Cómo se afronta desde una entidad como es BBVA esa atracción y fidelización del talento? Pues la verdad que, Silvia, la fidelización y la atracción del talento son un auténtico desafío en España. La innovación y el talento son claves para poder crecer, no solo porque te permiten adaptarte a las situaciones que son cambiantes, sino también porque te permite diferenciarte, dar experiencias únicas a los clientes. En BBVA tenemos claro que para mejorar esas experiencias necesitamos captar el mejor talento. Hemos conseguido más de 5.500 profesionales en el área de inteligencia artificial y gestión de los datos, lo cual nos permite avanzar en esa personalización y luego fidelizar. Las redes comerciales a donde yo pertenezco, que estamos en contacto directo con los clientes, pues tenemos políticas de formación continua, planes de carrera, nos ofertan apps de wellness, por ejemplo, tenemos formas de trabajo flexibles como pueda ser el teletrabajo y luego BBVA siempre apuesta por la inclusión y por la diversidad. Y un poco empresas externas como Gallup nos han venido a reconocer como una de las mejores entidades para trabajar por el ambiente que se genera. Al igual que en Picolino, Rosana, la gestión del equipo humano es uno de vuestros ejes centrales. No sé si tienes alguna anécdota, porque después de 40 años, más de 40 años, porque tu padre empezó como empresario hace 50 años, ¿historias especiales, anécdotas de vuestro equipo humano seguro que tenéis? Pues efectivamente para nosotros lo más importante siempre ha sido el equipo humano. De hecho, mi padre constituyó la empresa en 1984 y se profesionalizó con un director general ajeno a la familia en el 86. Anécdotas, la más chula y la más bonita que tenemos es que el empleado, el empleado número uno, está todavía con nosotros. Se constituyó la empresa en un día de ahora, en octubre, y el día siguiente teníamos un empleado que se llama Rafa Ruiz, todavía sigue con nosotros. De hecho, él empezó muy jovencito y ahora estamos preparando su jubilación. Y anécdotas, la verdad es que con la gente hay algo, por ejemplo, el tema de las aparadoras o lo que son operarios base en la parte de la producción, es una media de 50 años para arriba. Son oficios que son muy técnicos, muy específicos, y cada vez cuesta más encontrar personas que puedan, o quieran dedicarse al sector calzado o incluso a cualquier sector. y nosotros implantamos herramientas nuevas y a pesar de la edad que puedan tener, siempre han creído en nosotros. Es verdad que nunca, siempre cuando damos un mensaje, lo hacemos desde la transparencia y lo hacemos desde la sinceridad. Pensamos que no engañar o tener objetivos que se puedan cumplir es algo que genera una base de confianza entre ambas partes y al final, juntos, vamos a llegar mucho más lejos. Yo a veces digo que es verdad que hacen falta empresarios, pero no nos olvidemos que el empresario solo no puede hacer una empresa o no puede hacer su sueño realidad. Lo más importante es el talento y poner a las personas en el centro. Que ellos, también en nuestro caso, las 700 personas que hay en Picolinos, todos son picolinos, todos, son embajadores. Y eso es lo importante, ellos han comprado el proyecto, es un proyecto común y así es como vamos a llegar lejos, con ese mix entre el empresario y el talento que tenemos ahora mismo. Bueno, muchas empresas familiares tienen esos comienzos osados, valientes, como es el caso de Picolinos, y después tienen una valentía extra cuando las cosas empiezan a funcionar, que es la de abrirse a mercados exteriores, la de crecer fuera de nuestras fronteras. David, ¿qué recomendáis desde BBVA a esas empresas familiares que quieren cruzar esas fronteras en un mercado ahora mismo global? Pues desde BBVA les animamos. Al final, diversificar su fuente de negocios es una ventaja competitiva y te permite crecer de una manera mucho más potente. Ahora bien, se necesita un acompañamiento especial porque cuando abres fronteras te enfrentas a países distintos, legislación distinta, idiomas diferentes, culturas diferentes, y el acompañamiento se hace crucial. Tanto si quieres ir allí a ubicarte como si quieres vender o comprar en esas geografías. En BBVA yo diría que apoyamos en dos sentidos. Por un lado, ofreciendo soluciones técnicas, como puede ser operar en más de 50 divisas, o financiar compras y ventas online, o ofrecer seguros de cambio. Y luego la que considero más importante, que son las personas. Contamos con un equipo amplio de especialistas en comercio exterior que acompañan, ayudan a las empresas y sobre todo mitigan riesgos en operaciones, que es lo que más se pone en valor. Y luego además, aprovechando que BBVA contamos con una red internacional, pues tenemos un coordinador que apoya y ayuda a las empresas cuando quieren ubicarse o relacionarse con determinadas zonas concretas. Que se sientan acompañadas las empresas. El caso de Picolinos es especial, Rosana. Hoy en día estáis prácticamente en medio mundo, pero ¿cuáles son esos hitos, esos momentos, en los que Picolinos empezó a abrirse a otras fronteras? Pues Picolinos empezó en el 84, se constituyó la empresa y en el año 89 empezamos a exportar a Francia. El segundo país fue Alemania y bueno, Francia sigue siendo nuestro país número uno dentro de Europa, aunque ahora mismo, si te digo la verdad, está España con un 20%, que sigue siendo nuestro principal país, pero por muy poquito, porque nuestro segundo país es Estados Unidos. Ahora mismo, pues estamos en lo que es el wholesaler, estamos en más de 60 países y con más de 3.000 puntos de ventas a través de unos 2.500 clientes. Y bueno, desde el año 2004 empezamos a hacer los pinitos con nuestro canal directo, empezamos con Retail y en el año 2009 empezamos con la tienda online. En el mundo del retail tenemos unas 18 franquicias en México, 140 puntos de venta en China y bueno, pues tenemos tiendas tanto en España como en Europa. El online es mundial, eso es lo más, estás abierto al mundo. La verdad es que sí, la anécdota de la parte de internacionalización, porque también hay anécdota, es que nosotros cuando empezamos a exportar no era porque lo tuviéramos en el plan estratégico o porque en ese momento quisiera mi padre expandirse. Fue porque había una marca que no podía hacer los zapatos y había un cliente muy importante con muchísimas tiendas, Bessons, y tenía un pedido bastante grande para aquel entonces. Y a mi padre le dijo, ¿tú cuánto atreves? Y dice, yo por supuesto. Y así fue como empezó la internacionalización de Picolinos. Yo creo que ha sido lo único que ha sido al azar. El resto, prácticamente todo ha sido analizado, estudiado y con un plan estratégico. Al azar, pero con un resultado extraordinario. Sí, porque también es verdad que una de las cosas que aprendió mi padre en aquel momento estaba la peseta, no estaba el euro. Entonces, cuando había crisis, por ejemplo, en cualquier país, por ejemplo, si había crisis en España, el resto de países no tenían crisis. Entonces, te permitía, y ese de hecho es uno del hecho más importante para ese crecimiento que tuvo Picolinos al inicio, fue que mientras estaba en crisis España, vendíamos en otros países y nosotros seguíamos creciendo. Lo que era la compañía no estaba en crisis. Es verdad que te podían modificar las ventas en España, pero tenías el internacional. Y eso es un poco lo que nos ha hecho también a que mis hermanos y yo, pues para nosotros somos como una mente muy abierta. Y pensamos que podemos, cualquier persona que tenga pies, puede llevar zapatos y se lo puede vender. En todo el mundo, en cada rincón. En todo el mundo. Absolutamente. Lo hemos comentado en esta conversación, David, la innovación sin talento al final es un binomio que no funcionaría. Vosotros buscáis esos dos ejes y con más de 160 años de historia en el caso de BBVA, supongo que habéis tenido también que anticiparos a las necesidades de vuestros clientes, ver más allá, porque vais caminando a su lado y aportándoles soluciones. Entonces, ¿cómo puede una empresa familiar, como es el caso de Picolinos o cualquiera, beneficiarse de esas soluciones innovadoras, digitales, financieras, que BBVA ha ido proponiéndole a lo largo de la historia? Sí, la verdad que desde el principio en BBVA hemos apostado por la digitalización y la innovación financiera. Y una de las ventajas que tiene es que cualquier empresa, independientemente del tamaño, puede acceder a ella. Y luego también es para nosotros muy importante acompañarlas en estas disrupciones que se están produciendo con el cambio climático, la transición energética, la inteligencia artificial, la gestión de los datos. Ahí las pymes y las empresas están recorriendo su camino en la digitalización, cada una a su ritmo, y lo importante es que sepan que ese proceso tiene que continuar y buscar qué es lo que más se adapta a ellas. Yo recuerdo con Rosana visitando su fábrica Pico Kaizen, que ya tiene incluida la inteligencia artificial, lo cual es de admirar. Por nuestra parte en BBVA, pues simplificar, le damos soluciones sobre todo a las empresas para que puedan, por ejemplo, hay una herramienta que llamamos agregador que te permite ver las posiciones de tesorería de BBVA y de cualquier otra entidad, lo cual se gana mucho en comodidad. O hemos avanzado mucho en las altas digitales, si una empresa puede ser cliente de BBVA en un proceso totalmente online, sin ni siquiera tener que pasarse por una oficina presencial. Son esos cambios que han cambiado totalmente la manera de hacer banca en este caso, y en tu legado en buenas manos, Rosana, siempre nos gusta preguntar a esas empresas familiares cuáles fueron esos hitos, esos pequeños cambios que han supuesto una revolución dentro de la empresa. Tenemos el primer hito, fuimos la primera empresa del sector calzado, que teníamos un ordenador, y lo más chulo es que el corazón del ordenador era toda una habitación, eso era extraordinario. Yo cuando iba a Picolinos y veía la habitación, yo abría la puerta y nos quedábamos allí, mi hermano y yo mirándolo, porque era espectacular. Y eso apenas era antes de los años 90. La verdad es que eso marcó el primer nivel, el primer paso profesional. Fue el tema de tener un CEO, o un director general, el tema de tener el ordenador, y lo más importante, de tener un organigrama. Esto que estoy comentando ahora parece que es normal, que cualquier empresa lo tiene hoy en día. Pero es que yo os estoy hablando del año 89, 90, que tampoco era tan normal, y en el sector calzado era mucho menos normal. Y otro hito también muy importante, que es lo que nos ha hecho y hace que Picolinos esté aquí, es la romana, nuestra famosa romana. Es un modelo de señora, mi padre hacía zapato de niña, y era de plástico. Y empezó a hacer zapato de señora y con una piel, que es la misma piel que seguimos utilizando ahora mismo. Es decir, compramos prácticamente la misma piel a los mismos proveedores 40 años después. Ese también es un poco uno de los secretos de Picolinos. La romana lo que nos permitió fue, sobre todo en el mercado, en los mercados internacionales, se empezaron a vender, subieron las ventas, eran a dos dígitos todas las temporadas, y eso hizo que Picolinos en muy poco tiempo creciera mucho en sus ventas. Algo que es muy chulo y también queda como anécdota ahora, es que lo seguimos haciendo. Y lo más bonito es que 40 años después lo hemos revolucionado, se ha revolucionado esa romana. Y entonces ahora la hacemos así de Eva, la escro romana. Y bueno, pues lo podéis ver en la página web. Y ahora están... Y esa es un poco esa huella que seguimos haciendo, que seguimos dejando todos los que ahora estamos, y nos han dejado esas primeras generaciones de trabajadores de Picolinos. Reinterpretando ese modelo icónico que es la romana de Picolinos. Hay una cuestión de la que tenemos que hablar sí o sí en tu legado en buenas manos. Hemos hablado de la importancia de la innovación, del talento, pero la pata de la sostenibilidad es esencial. No podemos vivir a espaldas de lo que el mundo necesita. Tenemos que tomar las riendas, tenemos que tomar decisiones, a veces valientes. Y la innovación no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también puede ser un motor para desafiar esos problemas medioambientales que estamos viviendo. Creo que para BBVA, y ahora lo hablaremos también para Picolinos, estamos también ante una oportunidad, ¿no, David? Sí, totalmente de acuerdo. La sostenibilidad se ha vuelto imprescindible en nuestro día a día y también es una gran oportunidad de negocio. Para nosotros es un fuerte compromiso. De hecho, tenemos un objetivo ambicioso de movilizar entre 2018 a 2025 300.000 millones de euros en negocio sostenible, de los que ya hemos avanzado casi 250.000 millones. Las pymes y las empresas tienen sus caminos también en el mundo de la sostenibilidad. Está claro que las grandes empresas lo tienen muy cogido y suelen tener incluso departamentos de sostenibilidad. Y entre las pymes, aunque hay ejemplos de éxito, pues ahí se requiere de más acompañamiento. En ese sentido, BBVA les brinda apoyo para la financiación de esas transiciones energéticas. Tenemos equipos de gestores de financiación sostenible. Luego también trabajamos con partners especializados que hacen proyectos llave en mano, como para ser el ejemplo de las instalaciones fotovoltaicas para la transición energética. Y bueno, al final, yo de ejemplos tengo muchos. Recuerdo hace un par de años con Picolinos que convertimos sus líneas de financiación con nosotros en sostenibles, que para mí personalmente fue un hito y una experiencia en la que aprendí mucho. Y luego también, a nivel más general, contamos con colaboraciones en acuerdos como Hostelería por el Clima, en el que ofrecemos financiación a mejores condiciones, a bares y restaurantes para que inicien esta migración energética. Muchos proyectos, algunos nos los detallas. En el caso de Picolinos, hoy en día es casi una emergencia, Rosana, pero yo tengo aquí datos que dicen que vosotros fuisteis pioneros. En 2005, si no me equivoco, os convertís en la primera empresa de España en obtener la etiqueta ecológica europea por vuestro compromiso con el medioambiente. ¿Es difícil mantener esos estándares de sostenibilidad y un precio justo, además, en un sector con tanta competencia? ¿Es un desafío, Rosana? En nuestro caso, no. Pero porque no es un reto. Nosotros pensamos que es una forma de hacer la sostenibilidad para Picolinos desde los inicios. Para mi padre era muy importante el talento, muy importante la innovación y muy importante la sostenibilidad. Pero no porque fuera una moda. En el año 84, cuando él comenzó hace 50 años como empresario, él estaba convencido de ello. Entonces, para mí, es algo normal. El ecodiseño era un reto que tenía en aquel momento. Él tenía muchas ganas de ser el primero en tener esa ecoetiqueta. Pero nosotros ahora estamos haciendo muchos proyectos donde la sostenibilidad la llevamos tanto a las personas como al medioambiente o incluso a toda esa parte de innovación. Y para nosotros es normal. Tenemos algunos proyectos muy chulos. Tenemos unos zapatos. Sabemos lo que contamina cada modelo de Picolinos. Y esto lo sabemos, es un proyecto que hicimos hace dos años y empezamos ya a implantarlo hace un año. Y nosotros lo llamamos picopuntos. Entonces, para los diseñadores, le ponemos esos objetivos de cuántos picopuntos tiene cada diseñador. Son los picopuntos que puede contaminar. Y para nosotros es normal ese tipo de retos. Otro reto que ha liderado Picolinos en el mundo o en el sector industrial a nivel España es el scrap, o es esa empresa de gestión del residuo del calzado. Desde hace dos años y medio, más o menos, entre nueve empresarios hemos constituido una sociedad, Jerezcal, que el objetivo es un poco tener esa ecotasa para poder reciclar el zapato y que no vaya a los contenedores. Esta es una norma que empezará a entrar en vigor a nivel europeo en el año 26. Pero bueno, el sector calzado, una vez más, con ese espíritu innovador, ese espíritu con hambre de proyectos, pues hemos sido los primeros, no solamente que hayamos constituido la empresa, sino que también tenemos la licencia del scrap. Otro de los temas también en sostenibilidad, que para nosotros fue un reto y aprendimos mucho, fue los préstamos sostenibles, la financiación sostenible. Aquí nos enseñó mucho, en este caso, pues, David o el BBVA, y nos enseñó mucho, porque, bueno, pues era ver las finanzas desde otro punto de vista, hasta el punto que nosotros tenemos un KPI, que es la parte de préstamos verdes, nosotros le llamamos préstamos verdes en interno. Y es muy chulo, porque al final lo que te hace es, pues, algo que a lo mejor se está convirtiendo en moda, para nosotros sea una forma de hacer las cosas, pero desde que se constituyó la empresa. Cosas que ahora son una exigencia, por lo que estás contando, Rosana, están en vuestro ADN desde hace años. Os adelantáis incluso a normativas que van a venir. Pero momentos difíciles habréis pasado en picolinos, como en todas las empresas familiares. Yo no sé qué se ha aprendido de esos momentos no tan buenos. Se aprende de todo. En el momento que lo estás pasando, es verdad que, bueno, es un poco duro. Pero mi padre nos ha enseñado que lo bueno pasa, y lo malo también. En momentos malos, el peor, fue en el año 2008. En el año 2000, nosotros picolinos siempre hemos tenido la empresa profesionalizada. Hemos tenido un director general, y en este caso, mi hermano y yo estábamos en el segundo nivel. Pues mi padre en el 2008 decide, pues, que mi hermano dé un paso hacia adelante, y que sea el director general. 2008. Estoy diciendo mucho el número, para que seamos conscientes. Sí, sí. De la fecha. Qué época, ¿no? Es una crisis, y no era una crisis de un país, o Europa en este caso, sino era una crisis mundial. Mi hija tenía apenas un mes y medio, cuando yo también empecé a trabajar. Y bueno, pues empezamos los dos en el primer nivel. O sea, como director general, aunque el director general realmente estaba mi hermano, y yo lo apoyaba en todo. Te puedo decir que nosotros, salíamos a las 10 de la noche llorando. O sea, había muchas cosas. Lo peor, en ese momento, tuvimos que hacer algunos despidos, y lo hicimos, ¿no? En este caso, lo hizo mi hermano. Eso impacta mucho. O sea, es muy bonito, ¿no? cuando estás trabajando, cuando contratas a una persona, pero estar en una crisis, vivir como las ventas caían, no sabíamos qué hacer, hablábamos con el equipo, estábamos con el equipo, y luego aparte, tenías esa, que hacer eso, pues, bueno, no lo pasamos nada, nada bien. Otro de los momentos muy complicados, y esto ya lo pasamos los tres hermanos, fue el COVID. Nosotros, al ser internacional, tener las ventas en China, pues, cuando empezó China con el COVID, más o menos ya veíamos que iba a venir. La feria de Milán, mi camp, era en febrero, era un 17 de febrero, y, bueno, cerraron Lombardía, cerraron, cerraron, empezaron a cerrar, pues, países en Europa, y empezamos a prepararnos. Es verdad que salió, un, salió en la prensa, pues, que había hecho el BBVA para poder, un poco, proteger su corazón, ¿no? y que si pasaba cualquier cosa, que el banco siguiera, siguiera trabajando, y, bueno, pues, eso me gustó mucho, aíslo a, aíslo a las personas que hacían toda la cadena de valor, y las aíslo en un campo. Entonces, bueno, pues, en Picolinos hicimos lo mismo, montamos una mesa de crisis, y empezamos a saber cuál era nuestro corazón, cuál era nuestra cadena de valor, y qué personas participaban ahí. De esa forma, lo que hacíamos, estábamos preparando, era que se fueran a casa, en teletrabajo, los íbamos a llevar, pues, a algún, tenemos una casa en una montaña, pues, llevarlos allí, que estuvieran aislados, ¿no? Sobre todo, para que la empresa no, pues, siguiera, continuaba trabajando. Pero, bueno, la cosa empeoró, venía el confinamiento, y, y, nada, lo que hicimos, eso sí que lo hicimos los tres hermanos, fue muy duro, mucho, muchísimo, y fue que entre los tres, le dijimos a, a más de 700 personas, que, se tenían que ir a su casa, y que no sabíamos cuando los íbamos a amar. y, la verdad es que fue, muy duro, porque, tener a la persona enfrente, y, llorábamos todos, porque, era la impotencia de decir, no sé lo que va a pasar mañana, pues, fue duro para, para los tres hermanos, y, sobre todo, pues, bueno, hace cuatro años, no sé, parece que, es que fue ayer, pero, bueno, pues, éramos más jóvenes, y, no sé, eso fue, bastante, bastante duro. Mi padre, en aquel momento, no era consciente de lo que venía, y, y recuerdo también, que nos exigía muchísimo, nos, nos exigía mucho, pero, bueno, todo momento malo, también tiene un momento bueno, hicimos un proyecto, muy bonito en la fundación, lo hicimos con, con todos los empleados, y, y la verdad es que, desde la parte personal de la familia, intentamos ayudar a todas aquellas personas, que lo estaban pasando mal, y que no, que, que no, no saber cuándo tienes un trabajo, entonces, bueno, pues pusimos, en vez de haber una psicóloga, habían dos psicólogas, el departamento de jurídico, también, ampliamos para, para que ellos pudieran, eh, pues, negociar las hipotecas, ¿no?, con las entidades financieras, al final es que era algo, era algo completamente, no sé, inesperado. Todavía te emocionas, cuando, cuando lo recuerdas, Rosana. Sí, porque, de verdad, cuando, yo digo que el talento es lo más importante, es porque es así, ¿no?, eh, a mí me gusta, el puesto de trabajo que tengo, o los cargos institucionales que pueda tener, eh, pues pueden asustar, pero, a mí lo que me gusta realmente son los proyectos, me apasionan, los retos, es, es mi vida, ¿no?, es como mi gasolina en un coche, o la luz, ahora, en los coches eléctricos, y, y, el trabajar con la gente, piensa que, Pico Kaizen es una empresa que tiene 230 trabajadores, desde el 2011, yo he estado trabajando con ellos codo a codo, he implantado sistemas, he implantado cosas, tener que, conozco el nombre de cada uno de ellos, pero no solamente el nombre, conozco sus vidas y lo que tienen detrás, tener que decirle a una persona, que te vas a tu casa, y que no sé cuándo te voy a llamar, y en aquel momento, no sé si recordamos que, es que no sabía si lo iba a saber, y eso era lo duro, ¿no?, o sea, fue muy difícil, fue bastante difícil, pero, lo soltamos bastante bien, ¿no?, mi hermano, mi hermana y yo bajamos, estábamos, teníamos un CEO, y, bajamos a un nivel, prácticamente todas las operaciones, y teníamos el Departamento de Recursos Humanos, queríamos que nos dijeran, cómo estaba la gente, si le hacía falta cualquier cosa, y, en la toma de decisión, es verdad que, ya era la segunda crisis, para mi hermano y para mí, y luego, pues teníamos a mi hermana, ¿no?, somos los tres muy complementarios, nos complementamos muy bien, y, y la verdad es que la toma de decisiones, fue muy rápida, y, y es lo que nos hizo, nos hizo salir después, mucho más rápido, muchísimo más rápido, nosotros recibíamos, por eso una cosa mala o no, o algo difícil, siempre tiene una recompensa, recibíamos vídeos de grupos de trabajadores, y, y las recibíamos en, en, nuestras asistentes, ¿no?, nos lo enviaban en, en el grupo de WhatsApp, y empezaban cantando, se disfrazaban, y eso, era un chútero de energía, para decir, Colín, es que merece la pena, y aquí estamos, pues cuatro años después, sí, hablando en positivo, Rosana, sí, y hablando de esos tres hermanos, Perán, que, ya has contado algo, ¿no?, esa llegada de, de los tres a, a la empresa, se produce de manera natural, siempre habíais sabido, que formaríais parte de, de Picolino, Rosana? No, 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 que va, para nada, no, nosotros, mi padre, cuando yo tenía unos catorce, quince años, nos preguntó a mi hermano y a mí, pensar que mi hermana es diez años menor que yo, y mi hermano es un año y medio menor que yo, entonces, hay un periodo en el que mi hermano y yo estamos, bueno, pues por la edad, nos pregunta primero a nosotros, y después mi hermana, entonces, mi padre nos preguntó y nos dijo, bueno, ¿queréis trabajar en Picolino? Y nosotros dijimos, papá, por Dios, por supuesto, ¿cómo no vamos a querer trabajar? Y mi padre dijo, pues muy bien, vamos a hacer un test, vamos a hacer un test psicológico, donde os midan vuestras aptitudes y actitudes, y dependiendo del resultado, os vais a enfocar, ¿no?, vuestra carrera profesional, pues os enfocáis a, a lo que, al resultado. En mi caso era, yo podía estudiar, o arquitectura o económicas, decidí económica, y bueno, ¿no?, pues yo estuve después, teníamos, teníamos, hicimos un protocolo familiar, donde teníamos que trabajar en dos empresas, fuera de Picolinos, y teníamos que hablar mínimo dos idiomas. Yo, en este caso, pues trabajé en una empresa del sector calzado en Elche, en Tempe, trabajé de contable, yo quería aprender más y quería, no sé, hacer otras cosas, y me fui a Barcelona, y estuve trabajando en un despacho internacional de auditores, era un despacho pequeño, y a la misma vez me especialicé en la Universidad de Barcelona, de auditora. ¿Dentro de Picolinos? Pues dentro de Picolinos, nosotros teníamos un grupo de empresas, y estuve trabajando en cada una de ellas, sobre todo, el objetivo era un poco hacer, como un informe de recomendaciones, con un punto de vista de auditoría, pero lo más importante era, yo llevaba 10 años fuera de Elche, y era un poco, pues también para conocer a las personas. Y cuando entré a la matriz, me tocó, estuve trabajando con todos los empleados, con, en aquel entonces, eran unos 95, pues estuve, con los 95, y estuve analizando toda la cadena de valor, que en aquel entonces tenía Picolinos. Y bueno, pues hasta ahora, hasta ahora, que, lo que estoy haciendo es, pues bueno, llevo la parte de la cadena de suministro, el Comité de Operaciones, el Comité Corporate, y lo que queda por delante, Rosana. Hombre, me queda mucho, yo me reinvento. Además, hay una parte de Rosana Perán, que yo quiero poner en valor también, en este encuentro, y es esa Rosana, implicada en el movimiento asociativo, que además, lucha también por el papel de la mujer en el sector. ¿Por qué decidiste ser activa, en ese papel, en la voz colectiva, de la empresa de calzado? El primer paso, fue por rebeldía. Era el 2008, yo estaba embarazada de mi hija, y me lo propusieron. Y bueno, pues yo pregunté a gente de mi alrededor, todos, todo el mundo me dijo que no. Y yo dije, bueno, pues si todo el mundo me dice que no, a lo mejor, es porque sí que lo tengo que hacer. Imaginaros que yo tenía 33 años, embarazada de mi hija, 18 kilos más, y a punto de dar a luz. Y bueno, y lo hice, lo hice peor por rebeldía. Es verdad que, siempre he tenido mucha suerte. Los empresarios que he tenido en la junta directiva, en la asociación de Elche, me han apoyado mucho. Hemos hecho proyectos muy chulos, muy bonitos. Fuimos el primer sector en la comunidad valenciana, que pasamos de varias asociaciones locales, a una asociación autonómica, que es AVECAL, y todavía existe. Y bueno, FICE, pues yo en el 2015, salí de esa parte institucional, quería un poco descansar, y quería centrarme más también en picolinos, tenía grandes retos, y bueno, pues salí. Pero ahora, desde hace dos años, empecé en la Federación Nacional. Me encantan los retos. Y si puedo dejar huella, o puedo intentar transformar, formar equipos, esa es mi pasión. Y luego, pues en Europa, igual, al final, en Bruselas es donde se toman las decisiones, creo que debemos estar allí, todos los españoles, todos los sectores, tenemos que estar donde se toman las decisiones, para que escuchen nuestras opiniones, y para que así, podamos evolucionar, o cambiar este mundo. O como decimos en picolinos, dejar huella. Rosana Perán dejando huella, David, es una de las caras visibles, desde el sector calzado, a nivel europeo, y es una mujer. En BBVA también tenéis claro, que el papel de la mujer es relevante, es prevalente. ¿Cómo trabajáis en esa materia tan necesaria, como es la igualdad? Sí, pensamos que una de las claves del éxito empresarial y el crecimiento, es el talento femenino, y tenemos aquí cerca a Rosana como ejemplo. ¿Por qué? Pues porque aportan una perspectiva valiosa y única, sobre cómo se afrontan los retos empresariales, y luego su inclusión en los puestos directivos, también nos lleva a tener decisiones más justas, y más equilibradas. Y también, como bien sabéis, pues hay un gran camino todavía, por recorrer en el aspecto de la igualdad de género, si bien, pues España, pues estamos en algún, según algunos expertos, en torno a un 40% de mujeres, en puestos directivos. En BVA, me decías, pues el compromiso con el talento femenino y su impulso, es firme, al igual que en la igualdad de género y oportunidades, y pues como forma de comprometernos, tenemos un objetivo del 36,8% de mujeres en puestos directivos, para 2026. Ahí, pues ¿cómo lo fomentamos? Pues hay muchas programas e iniciativas, y a mí personalmente, una de las que más me gusta, es la de Yo soy talento femenino, que básicamente consiste en coger un grupo de empleados, con mucho talento, y darles una formación específica, que puede ir desde el coaching, al mentoring, o a programas enteros de liderazgo. Y luego pues también trabajamos con otras organizaciones, como Women in Banking, que apostan por la igualdad de género, y también con otras asociaciones que apoyan a las niñas, para animarlas hacia las carreras STEM, como es Codeor, o Sparing Girls, son organizaciones muy chulas. O sea, que trabajáis desde dentro, y también con la sociedad, para impulsar ese camino de las jóvenes hacia carreras STEM. Rosana, ¿y hacia dónde camina? Ahora que estamos llegando ya al final de la conversación, ¿hacia dónde camina Picolinos? ¿Cuáles son esos pilares que marcan el camino futuro? Pues seguimos apostando por el talento, pensamos que el talento es muy importante, ahora sabéis que mucho más, ya no solo para Picolinos o para Chaitor Calzado, sino en general para toda España. Seguimos apostando por las personas, seguimos apostando por esa transformación, transformación de procesos, transformación del negocio, hacer las cosas de otra forma diferente, la innovación, que es parte de nuestro ADN, y sobre todo es eso, es la cultura Picolinos, que es hacer las cosas siempre con pasión, y empoderando a las personas, que son las que mejores te pueden decir cómo avanzar, o cómo mejorar. Y BBVA tendrá que estar al lado de esas empresas que caminan hacia el futuro. David, no sé, ¿cuál es el futuro de los servicios financieros en ese camino que lleváis de la mano de las empresas? Sí, lo que tenemos claro, Silvia, es que el futuro de la banca pasa por la inclusión de nuevas tecnologías. Al final, la inteligencia artificial y la gestión de los datos nos aportan experiencias más personalizadas, nos hacen tomar mejores decisiones, y luego también eficientan mucho nuestros procesos internos. Ahora bien, y al hilo de lo que decía Rosana, las personas siguen siendo fundamentales, tanto en los casos en que los procesos son más complejos o requieren de asesoramiento, o también para el caso de las personas que no están tan al día de estas nuevas tecnologías. Aquí, para BBVA, lo más relevante es mantener y ganarse la confianza de sus clientes para que cuando tengan que elegir un proyecto de vida personal o empresarial, pues nos tengan en mente como primer proveedor y socio. Hay un proyecto maravilloso que probablemente sea el que más alma tiene dentro de Picolinos, que es esa Fundación Juan Perán. Yo quiero que me hables de ella, Rosana. Pues mira, la Fundación Juan Perán, realmente, mi padre siempre ha hecho fundación, pero no conocíamos esa herramienta. Mi padre es una persona que le encanta ayudar a la gente, a cualquier persona. Para él es muy importante, cuando le ayuda, la cara o los ojos de esa persona cuando te lo agradece, eso es la mayor satisfacción que siempre y sigue teniendo mi padre, porque lo sigue haciendo aunque tengamos la Fundación. La Fundación la constituimos para ordenar todo lo que hacía, porque era tanto que era muy difícil de tener un control. Y bueno, pues encontramos la herramienta y constituimos la Fundación en el año 2007. Creo que no es tan importante el año, realmente lo importante es la fecha, el día que se constituyó, porque es el día que mis padres se casaron. Entonces, al final, para nosotros, hace 50 años que mis padres empezaron a ser empresarios y en el 2007 mis padres fundaron esa fundación que es, bueno, pues lleva el nombre de mi padre porque es más conocido, es Juan Perán Picolinos. La Fundación ha ayudado a muchísimas personas. Desde el año 2007 yo creo que llevamos más de 6 millones de euros invertidos en las personas. Y lo más bonito, bueno, a mí particularmente lo que más me gusta de la Fundación son los proyectos sociales. Son proyectos que ayudas a la gente directamente. Tenemos un proyecto que se... Lo hicimos en el año 2009 y era la unión de los empresarios de la provincia de Alicante. Le llamamos Cestas Solidarias. Cestas Solidarias porque no lleva alcohol y porque lleva productos de segunda necesidad, de primera necesidad, perdón. Y, bueno, el tema es que seguimos haciendo este proyecto. Cada vez llega a muchas más familias y, bueno, y lo más bonito es que nos unimos los empresarios en unas fechas que son delicadas para aquellas familias que lo pasan solas. También hay otro proyecto muy... Bueno, habrá un proyecto muy chulo que le llamamos La Red de Curas. Y este proyecto va a ser... Estamos ahí viendo cómo organizarlo, orquestarlo, pero va a estar muy chulo porque nosotros tenemos relación con un cura, se llama José Antonio Valero, y, bueno, pues entonces, es lo que nos hace, nos permite llegar a familias de un barrio de Elche directamente, que por un momento puntual en la vida tienen, pues un... una pequeña dificultad, ¿no? Y a veces le ayudas durante tres meses, ellos salen de esa dificultad y luego le agradecen porque ellos van ayudando a otras personas, ¿no? Y es esa forma de llegar directamente a las familias. Bueno, pues lo que hemos hecho es, a través de José Antonio, poder llegar a otras parroquias de otros barrios y de esa forma la red de todos los curas de los barrios un poco, pues más delicados de Elche, poder llegar a las familias. Entonces, la verdad es que la fundación para mi padre era muy importante hacerla, muchísimo, porque él decía, bueno, ya puedo morir tranquilo, porque eso que yo he recibido de la sociedad lo estoy dando, no depende de mí, sino el día de mañana yo no estoy y la fundación seguirá asistiendo. Y seguirá asistiendo porque hicimos un método, hicimos una fórmula de ingreso a la fundación que es un porcentaje de los resultados del grupo picolinos. Entonces, es una forma de que la fundación sea sostenida en el tiempo, porque depende del negocio y al final el negocio tiene resultados y lo tiene que compartir. Entonces, bueno, en este caso se comparte con el talento a través de esos bonus o de esos... Lo compartimos con la sociedad o le devolvemos a la sociedad lo que cogemos de ella para hacer negocio y... y bueno. ¿Cuántas historias con Alma nos has contado en esta conversación, Rosana? Yo sé que esto servirá para que la gente conozca más lo que hay detrás de esos diseños de picolinos, pero a ti ¿qué te gustaría que la gente pensara cuando escucha picolinos? ¿Cuando escucha picolinos? A mí lo que me gustaría... Yo escucho picolinos y para mí es todo, es mi vida, es Alma, es una persona. Y cuando la gente escucha picolinos a mí me gustaría que una sonrisa, ver una sonrisa en su cara, que te recuerde que vas cómodo, que te recuerde la mejor anécdota de tu niñez. Para mí es lo más importante, ¿no? El que yo te diga ¿conoces picolinos? Y me digas si es el mejor zapato que he podido llevar o me gusta por cualquier cosa. Ver la sonrisa en la boca de nuestros consumidores y es lo más bonito. Y en el caso de BBVA, David, ¿de qué os sentís especialmente orgullosos? ¿Qué legado queréis dejar? Pues Silvia, hace más o menos un año le preguntábamos a la sociedad si era posible un mundo sin bancos. Para nosotros el sector financiero es fundamental y lo es desde dos perspectivas, el impulso y el crecimiento económico y el bienestar social. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva económica canalizamos el ahorro y permitimos a, por ejemplo, a las familias que puedan adquirir sus viviendas, a las empresas financiar su crecimiento y que a su vez crean empleo y desde el punto del bienestar social porque somos figuras claves en la inclusión. Quiero decir, financieramente todo el mundo necesita una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito, de débito, una app para pagos y simplemente un lugar donde saber que puedes tener tus ahorros depositados con tranquilidad. Y ahora estamos preguntando qué banco necesita el mundo y ahí para nosotros, para BBVA la respuesta es clara, es un banco que te acompaña con confianza para los retos actuales y los que puedan venir y te ofrezca soluciones para estos retos o desafíos que aparezcan. como decías, llevamos más de 160 años como BBVA y hemos estado siempre comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad y de eso nos sentimos especialmente orgullosos y yo en primera persona es de lo que más orgulloso me siento. Pues por nuestra parte, David, gracias también por acompañarnos en esta aventura que es tu legado en buenas manos, por abrirnos la puerta de vuestra casa y por permitirnos conocer el alma de empresas como Picolinos. Gracias, Rosana, por contarnos y compartir con nosotros tanto y con una sonrisa. Ha sido un placer. A vosotras. Gracias a ti, Silvia.